Cuando un flamenco te apena, no dice palabra alguna Se pone verde de luna y se encadena en un ay Que el ay que sale del pecho es una soga tan fuerte Que te suelta la muerte y otra esperanza no hay Ay, 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 como me duele la pena que me has lavado ¿Entonces por qué se queja? No se queja, es el cante Ay, ay, que bien que huele a mí que sabe eso Callaíto, callaíto, me vea tu vera No quiero decirte ni fecha ni nombre Hasta ver si tú sientes, señala que es cosa muy mala El ay, el ay, el ay que da un hombre El ay que da un hombre Que, 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 que Muy alta Cura Cura Dúsica Cura